¡Suscríbete! 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 Dices que éramos felices ¡Todo ya pasó! ¡Todo ya pasó! ¡Sé que te corté las alas! ¡Él te hizo volar! ¡Él te hizo soñar! Ya no te quiero, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo, solo te deseo, solo te deseo. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía, ¿y por qué no me dices la verdad? Lina Sofía, siento mirada, sigo sin tu mirada. Lina Sofía, ¿cómo te miras? Lina Sofía, siento mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Lina Sofía, ¿cómo te miras? Lina Sofía, sé que no, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo. Lina Sofía, siento mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofía.